¡Oh, oh, oh! ¡Salón con te! ¡Soy tu hotel y votaré! ¡Habamos un sueño de poder! ¡Abollizona campeones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡ Habrá un sueño en el poder La policía es la campeona Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabrón con él Que el sueño me ganaré Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh